buenas a todos me llamo rami bienvenidos a otro vídeo hoy os traigo un gameplay de Gears of War 3 pero con la noticia como podéis haber leído en el título del vídeo y es que ya tengo Gears of War Yalmen porque subo un gameplay de Gears of War 3 y no de Yalmen pues bueno mucha gente lo sabrá y bueno lo vuelvo a repetir y es que pues el juego no ha salido oficialmente vale el juego en allí por América Latina y al otro lado del charco pues sale el 10 19 creo y aquí en España y bueno en Europa creo que sale el 22 vale y bueno yo lo tengo hoy hoy día 18 la verdad es que lo he comprado en un Carrefour vale lo tenía reservado en el game pero bueno en el game no me lo iban a dar seguramente hasta el día 22 así que pues me ha acercado Carrefour porque tenía entendido de que lo vendían y así es lo tenían allí y nada pues se lo he comprado y la verdad si tengo que decir opiniones pues la verdad que me gustaría opinar vale más adelante cuando cuando ya haya jugado bastante porque así de primeras no sé así de primeras si alguien a ver si está muy bien el juego la verdad que está bastante bien tampoco es muy diferente cosa que me ha sorprendido no es muy diferente a un Gears of War vale eso es bueno pero hay otras cosas que me disgustan vale pero bueno como como decía antes si alguna persona me pregunta oye Rami con qué juego te quedas con Gears of War Jamen o con Gears of War 3 pues yo a esa persona quizás me estoy me estoy precipitando pero yo a esa persona le diría al Gears of War 3 las razones pues bueno como ya he dicho aún no no puedo opinar vale porque solamente jugado pues no sé tres o cuatro partidas vale y he jugado creo que bastante poco así que por eso me gustaría esperar por menos a jugar una semana o así y ya pues cuando suba gameplays y todo de Gears of War ya después ya diré mis opiniones acerca del juego de momento están bien es un poco raro vale es un poco raro pero sigue teniendo un poco la esencia vale no toda porque sí que ha cambiado muchas cosas pero sí que un poco sigue teniendo la esencia de Gears of War así que bueno es eso básicamente este vídeo es pues no sé para para informar de que ya tengo Gears of War Jamen y nada gente espero que les haya gustado y nada pronto esta semana si no es mañana pues se los subiré el día 22 y empezar a subir vídeos a buen muchísimo vídeo de Gears of War Jamen y nada estar atento al canal y nos vemos en otro vídeo